Bueno, 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 ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos a mi casa. Hoy les voy a contar un poco sobre cómo comenzar con un compost. Primero, ¿por qué tenemos que empezar a compostar? Mira, acércate, mostrarle a la gente lo que es nuestro compost de hace un mes y medio. Esto lo estuvimos compostando durante un mes y medio y ahora va a llevar un reposo un mes y medio más. Pero, para estar en este lado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a arrancar de cero. Para llegar a esto vamos a arrancar de cero. Primero, ¿por qué tenemos que empezar a compostar? Te quiero contar. Porque todo el residuo orgánico, que es lo que tengo acá, que ya te voy a contar qué es, nosotros lo vamos a transformar en abono justamente para mantener mejor nuestra huerta, que yo acá tengo una huerta de aromáticas para las plantas, para mejorar el suelo, lo que vos quieras, y para no generar tanta basura. Entonces, ¿qué? Vamos a hablar primero. ¿Qué sí y qué no? ¿Qué se puede compostar y qué no se puede compostar? ¿Qué se puede compostar? Bueno, residuo orgánico, como te dije. Acá yo tengo yerba, tengo saquito de té, tengo calabaza, tengo remolacha, hojas de remolacha, hojas de zanahoria. Bueno, yo lo voy a poner todo acá. Siempre vos lo vas a cortar lo más chiquito que puedas. Entonces, mi gran recomendación es, siempre tenete un recipiente con tapa, un recipiente de plástico de vidrio con tapa, y esto lo vas a tener en tu bajomesada. Entonces, cada vez que vos vayas a cocinar, que vayas a limpiar fruto y verdura, lo que fuera, lo que no utilicen lo pones acá. Cuando se llena, venís a la compostera, que en mi caso yo utilizo la compostera de los chicos de otra vuelta. ¿Qué hora te voy a contar? Porque la verdad que esto es súper novedoso. Entonces, ¿qué sí? Todo lo que esté crudo, obviamente de fruta, verdura, semillas, frutos secos, yerba, café, mate, todo eso se puede compostar. ¿Qué no? Lo que no se puede compostar es todos los productos de origen animal, o sea, carne, lácteos, todo lo que lleva a cocción. Si bien acá podemos poner alguna galletita, un pan viejo, algo que ya realmente no lo utilicemos más, pero todo lo que lleva a cocción no se recomienda. Y la única salvedad de origen animal que sí se puede compostar es la cáscara de huevo, que en el caso que vos consumas huevos orgánicos, la vas a apretar bien, no te digo que la vas a desintegrar, pero la apretas bien y ahí sí lo vas a poner en la compostera. Entonces, ya te expliqué que sí, que no. Importante, nosotros acá vamos a generar diferentes bichitos que van a habitar acá, que van a descomponer todos estos alimentos que estamos poniendo. Entonces, lo que no queremos es que haya mucha humedad. Entonces, ¿qué se recomienda? Yo acá, por ejemplo, tengo acerrín. Entonces, por un lado, o pones acerrín para ir secando todo lo que nosotros ponemos, que vos decís, pero si yo acá no puse nada de agua. Bueno, sí, pero todas las cáscaras tienen agua, todos los vegetales, la fruta tienen agua. Entonces, vas a poner una buena cantidad de acerrín, se dice que podemos poner un tacho de esto por uno de acerrín, por ejemplo. Y si no tenés acerrín, mirá, yo acá saqué de mi casa un poco de cartón. Ideal puede ser el de los huevos, ideal puede ser el de rollo de cocina, el de papel higiénico, vas poniendo cartón. Lo bueno y lo interesante, chicos, es que cuanto más chiquito vos cortes todo, va a ser mucho mejor porque se va a poder compostar mucho más rápido. Entonces, ¿qué es lo novedoso de esto? Primero, al estar todo esto hermético y cerrado, no van a entrar los bichos que no queremos, por ejemplo, arañas, cucarachas, ratas, todo eso no. Sí, acá van a empezar a aparecer diferentes lombrices, las famosas lombrices californianas, si querés poner, se las podés poner. Con esta tecnología, digamos, con este diseño, no es necesario. Y lo que vamos a hacer es, siempre que nosotros ponemos para compostar, vamos a girar nuestra compostera, por eso es otra vuelta, ¿no? Los chicos diseñaron esta compostera que está buenísima, es 100% nacional, porque vos girás y de esa manera vas mezclando y mirá cómo queda, ¿no? Todo lo que pusimos recién se va mezclando bien y esto lo vamos a dejar ahí. Entonces, esto lo dejamos acá y todos los días, día por medio, vas poniendo todos los productos orgánicos. Lo bueno es que si vos antes sacabas la basura todos los días, sabés que ahora no la vas a sacar todos los días, porque la mayoría de los residuos orgánicos los vamos a compostar. Y por otro lado vas a tener tu tacho para reciclar, o sea, todo lo que es plástico, cartón, todo eso que se puede reciclar, vidrio, lo pones en otro tacho y lo llevas a reciclar. Realmente la basura que vas a empezar a sacar de tu casa quizás va a ser una o dos veces por semana. Entonces, esto es un ganar-ganar. Ganás vos, gano yo, gana él, ganamos todos. Entonces, de a poquito generamos menos contaminación en el planeta, que es fundamental. Vos decís, che, la bolsa de basura es de plástico. Bueno, al sacar menos basura, ese plástico no se lo estás tirando al planeta. Por eso digo que esto es ganar-ganar. Entonces, ya te expliqué que sí, te expliqué que no. ¿Cómo empezar tu compost? Y si querés, esto es totalmente opcional, vos le podés poner un poquito de acá de este compost, si vos ya tenés dos, le podés poner un poquito, que esto ya va a tener algunos microorganismos, le podés poner un poquito de tierra, que de nuevo es totalmente opcional. Y lo bueno de este compost, que de nuevo, mirá, yo ya lo tengo lleno, lleno, lleno mi compostera. Yo tardé un mes en llenar mi compostera, la número uno. Estaba esperando esto para empezar a filmar los videos. Esto va a estar compostándose un mes y medio más y después sí te va a mostrar cómo voy a sacar mi compost, justamente para mejorar la tierra de mi huertita. Mirá cómo tengo mi huertita, mirá, bajá, bajá. Nos agachamos, mirá lo que es. Romero, orégano, mirá lo que es mi orégano, mirá lo que es la menta, mirá este tomillo hermoso. Bueno, todo esto lo logré, ¿por qué? Porque estoy todo el tiempo en la huerta. No, yo soy re vago para la huerta. Pero tengo tierra fértil, tengo tierra con compost, que el compost lo hago yo en mi casa. Y esto, si vos tenés niños, te aseguro que es una actividad hermosa para hacer con los chicos, porque vos llenas esto con tu hijo, lo traes a la compostera, tu hijo lo gira, esto está buenísimo. Bueno, si te gustó este video, ¿sabés qué? Compartilo. Si querés saber más sobre cómo compostar, decime en los comentarios debajo, decime, che, ¿sabés qué? No me quedó claro esta información. Ayúdame a tener más info sobre este tema y yo después voy a ir grabando todas las semanas diferentes videos para que ustedes aprendan a compostar. Otra vuelta, búscalos en las redes sociales, en Instagram, búscalos en las páginas web, otra vuelta. La verdad que está buenísimo, pueden tener una compostera simple o doble. Realmente esta compostera hace la diferencia porque, insisto, acá no se van a meter los animales, los bichos, porque está totalmente hermético. Ah, y un dato más, esto de secar bien el compost es fundamental, porque si acá hay mucha agua, si vos no lo secás, agregándole a serrín, cartón y todo eso, y hay mucho líquido, mucha agua, se te pudre. Y se te pudre, no va a compostar bien y se te va a morir. Nosotros queremos ir para el otro lado, por eso queremos siempre que el compost esté bien seco. Los chicos de otra vuelta me dijeron, es mejor exagerar y agregarle más a serrín o más cartón o más papel que menos. Y de esa manera te aseguras que tu compost va a funcionar y en tres meses, porque es un mes y medio que vas agregando, un mes y medio de reposo, en tres meses vas a tener un compost tremendo. Dale, comentame abajo, ¿qué te parece este video? ¿Qué más querés aprender sobre el compostaje? ¿Qué otra información querés? Y compartí, es fundamental que compartas este video. Abajo tenés una flechita, compartila con todos tus amigos. Y comenta. Nos vemos en el próximo video de cómo compostamos en casa. Chau, chau.